Hola, bienvenidos a Entre Palabras y hoy os traigo el book haul de Mayo y Julio Y el primer libro de Mayo ha sido Sabrina contra el imperio del Zapping por Rebeca Rus Y bueno, este es un libro que encontré de ocasión porque estuve en una feria de ocasiones de libros Y creo que me costó 3 euros o algo así Y bueno, la verdad es que cogí este libro un poco por su portada porque sale, me imagino que será la puerta de Alcalá de Madrid Y como me gusta tanto Madrid, pues decidí coger este libro Y bueno, también leí la contraportada y tenía bastante buena pinta y que me puede gustar Que es mi tipo de novela que suelo leer habitualmente Así que a ver si este verano me lo puedo leer El siguiente libro, que bueno, realmente no es un libro como tal Es Sería de Hacen Colores, que es un libro de mandalas Y bueno, ya he hecho algún que otro, como por ejemplo este Hice un unboxing para el canal que lo dejaré por la i Y la verdad es que me gustan bastante Relanjan, son muy entretenidos Y en cuanto acabe este seguro que me compré unos cuantos más El siguiente y último libro es Antes de Ti de Jojo Moyes Que bueno, es la portada de la película Puesto que este libro costaba 6,95 Es una edición bastante económica y por eso lo compré La verdad es que tenía muchísimas ganas de leer este libro Porque va a salir la película que bueno, ya ha salido Porque lo estoy grabando a día 4 de julio y salió el 1 de julio Que tengo bastantes ganas de ir a verla al cine Y que he hecho también el vídeo de mi reacción al trailer de Yo Antes de Ti Que os lo dejaré también por la i Y la verdad es que he visto el trailer y me ha encantado Así que tengo muchísimas ganas de ir a verlo Y ya me he terminado el libro Me lo he acabado en el mes de junio Así que también os hablaré de él en el wrap-up de este mes Así que ya os hablaré de él en el wrap-up de junio Porque ha sido una novela que me ha gustado bastante No he llorado Que ha sido algo muy raro en mí Pero aún así ha sido una novela que merece mucho la pena Y que me ha gustado bastante Ahora sí que sí, ya pasamos a junio Que la verdad es que junio nos ha ido un poco mejor En cuanto a compras de libros Como fui a la blog en Litcon Y mi equipo ganó Nos dieron tres libros Que bueno, hice una crónica de la blog en Litcon Que también la dejaré por la i Y también el book haul de la blog en Litcon Que por supuesto también la dejaré por la i Y gané estos tres libros Que el primero es Por siempre unidos De Taylor Hickins Ray El siguiente es La magia de las pequeñas cosas Por Estelle Lauren Que es mi actual lectura Y la verdad es que es una historia un poco diferente A lo que estoy acostumbrada Pero me está gustando también Y la última es Yo, Simon Homo Sapien Por Becky Albertalli Y bueno, gané estas tres Novenas Y luego aparte de los libros que gané También me compré dos libros Que fueron La élite de Kirakas Que es la segunda parte de la selección Porque bueno, fue un libro que me ha gustado bastante Y quiero continuar con la saga Así que ya tengo la segunda parte para continuar Y el siguiente libro es algo tan sencillo Como El arte un beso de Blue Jeans Que esta novela ya la he terminado Y me ha gustado muchísimo Que también saldrá en el wrap up de junio Y es la segunda parte de la saga De algo tan sencillo Y la verdad es que también me ha gustado Y también he estado en mi tienda de segunda mano Y me compré cuatro libros Y el primero de ellos es El chico malo Por Abby, 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 Abby Glynés O algo así Y bueno, la verdad es que es la típica novela De chico malo, chica buena Tiene la pinta La verdad es que no he leído la contraportada Pero ya solo con ver la portada y el título Va a ser de esas típicas historias Pero bueno, la verdad es que seguro que me gusta Y bueno, para pasar un rato el verano Me va a venir súper bien La siguiente novela es Mi corazón es solo para Harry Por Lucía R Y la verdad es que este es un libro de un fast-vision No tengo ni idea de qué es Esta novela es un fast-vision Y bueno, la verdad es que nunca he leído uno Bueno, sí After Pero tampoco se le cuenta como mucho Así que voy a probar qué tal No he oído muy buenas reseñas de este libro Pero bueno, veré qué tal Y es que lo vi por dos euros Y dije, bueno, pues me lo llevo El siguiente es Un mundo feliz por Aldous Husser O algo así, la verdad es que no sé cómo se dice Que bueno, es una edición de tapadura Y este también me lo compré de segunda mano Porque estamos haciendo una lectura conjunta Y ha tocado esta novela Así que voy a ver qué tal Porque es un clásico Y no sé qué tal se dará Y es bastante gordo Creía que iba a ser más fino Pero bueno Y el siguiente es Manuíto tiene un secreto por Elvira Lindo Y bueno, este libro es un poco más infantil Y bueno, incluye hasta ilustraciones Pero la verdad es que me encanta Manuíto Gafotas Ya tengo, me leí dos libros suyos Hace bastante tiempo Y también lo vi por dos euros Y dije, pues bueno Vamos a seguir continuando un poco con Manuíto Porque son novelas que me suelen gustar muchísimo Y me lo paso bastante bien Así que vamos a ver qué tal Y está publicado por la editorial Seis Varas Y el siguiente libro es Ruptura Por Lauren de Estefano De la trilogía del Jardín Químico Que es la tercera y última parte Y bueno, es que me leí la primera y la segunda Y la verdad es que me gustaron muchísimo Así que estaba deseando ya conseguir la tercera Y está publicado por la editorial PUC Así que espero terminar la trilogía Y a ver qué tal Y el siguiente y último libro es Cuaderno para dos Por David Lerizan y Rachel Kohn Y bueno, esta es una novela que lo encontré Venir Eroski por cinco euros Y comprarla porque también había habido buenas reseñas Y David Lerizan Yo he escuchado que escribe muy bien Y ese tipo de cosas Así que vamos a probar con estos dos autores A ver qué tal Y la verdad es que esta va a ser una novela Que seguro que me va a gustar Y está publicado por la editorial Molly, ¿no? Y bueno, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós